Toque la luna No sé ni cómo fue Sin embargo te conquisté Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas la miel Fue quien te trajo aquí Limpió más que agua de abril sin pedir Lo que todos piden en mí Pisando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita Oh, oh, oh Baile con todo el alma, baile Logré que tú bailaras también Flote, sé que flote Con buen agua flota el pez Sin dejar que te separases más Toda la noche Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita Oh, oh, oh Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita A la vez Con un sueño Eres mi otanita Si esto no es un sueño Eres mi otanita